Dios te bendiga querida Radio Maya, en tu cumpleaños seas muy feliz. Dios te bendiga querida Radio Maya, en tu cumpleaños seas muy feliz. Dios te bendiga querida Radio Maya, en tu cumpleaños seas muy feliz. Dios te bendiga querida Radio Maya, en tu cumpleaños seas muy feliz. Jehová tu Dios está contigo en todos los lugares, escucha tu voz. Jehová tu Dios está contigo en todos los lugares, escucha tu voz. ¡Gracias!